Muchísimas gracias a todos Sí, primeramente Muchísimas gracias a todos chicos por venir Por estar aquí, por apoyar Este proyecto que la verdad está Me tiene muy contento Los ensayos son muy divertidos Y desde aquel Show que hicimos en algún momento Siempre me quedé con la espinita y con Las ganas de volver a realizar Algo que estuviera con ese nivel De calidad y bueno ahorita Estamos en este proyecto Interesante que está inclusivo También dirigido para la comunidad LGBT Fíjate que realmente va incluido Y va dirigido más bien Para todos, para todos Es más va incluido para todas Para todos y para todes, o sea es un proyecto Para toda la gente, para toda la gente Que se quiera divertir y que quieran ver por supuesto Cosas sexys ¿Qué tan dispuesto estás a mostrar en el escenario? Porque quizás haya desnudos ¿Tú te vas a aventar? Todo es una gran sorpresa Pero finalmente aquí hay que aventarse Hay que aventarse Porque el espectáculo lo requiere Así que Amigo, amigo querido Yo creo que somos un equipo Básicamente es un equipo en donde Todos vamos a tener nuestro momento de brillar En el espectáculo Todos vamos a tener nuestro momento Y cada uno de mis compañeros Tanto mis compañeros como yo Nos estamos esforzando al máximo Para que sea un espectáculo De suma calidad Que la gente se divierta Y que por supuesto También vean cosas sexys De todos Y no tendría De todos De bailarme a un chavo O un hombre Para nada Mira Yo creo que finalmente Estamos en el 2024 Creo que todo ese tipo de issues Que se vivieron en el pasado Y esto lo quiero decir Por supuesto Con muchísimo cariño Con muchísimo respeto Creo que ya en esta En esta actualidad Creo que ya todo eso está Está de rato Incluso hasta preguntarlo Cualquier fantasía Eliezer ¿Qué tanto van a poner límites? Porque al final de cuentas Van a estar en el escenario A lo mejor con poca ropa ¿Qué tanto van a poner límites? Para no, que no La gente no se sobrepase Los toque lo mejor de más Miren ¿Cuánto se va a mostrar? Eso Eso no se puede decir Muchachos Muchachos y muchachas No se puede decir Pero si les puedo adelantar Que la gente va a salir satisfecha La gente va a salir feliz La gente va a salir contenta Y no me refiero a las mujeres Ni a los hombres Me refiero a todo el público Que quiera disfrutar De este espectáculo Que de verdad Lo estamos haciendo Con muchas ganas Con mucha garra Con Los ensayos han sido extenuantes Ha sido fuerte Pero creo que el resultado final Le va a gustar muchísimo a la gente Eliezer Para esa parte De sí poner límites El decir a lo mejor La gente no va a poder tocarlo No solo va a poder ver No hombre ¿Cómo no? ¿Cómo de que no? No hombre Claro que sí Pero es que tomemos en cuenta Que las mujeres Son Atrevidas Y la comunidad La prensa El chiste El chiste Es que se vayan a divertir Y que vayan a gozar Y de ahí Pues que pase lo que tenga que pasar Así merengues Siempre tenemos que estar dispuestos A todo Que si me gusta esta vida Me encanta esta vida Amigo Imagínate Si no No llevaría 35 años Haciendo Me encanta esta vida Bueno Es otra Es otra Es otra manera De expresar el arte Como siempre lo he platicado Y como siempre me ha gustado Extenderles Y compartirles Soy un defensor del arte Y el arte Lo defiendo En todas sus expresiones En el escenario Abajo del escenario O sea creo que el arte Hay muchas maneras De defenderlo Y esta también es una de ellas Y estoy Claro que sí La vida nocturna A quien no le gusta ¿En algún momento Te ha llegado Alguna propuesta indecorosa En el sentido de que Te quieran Algo con tal de Llegar a Una chistrisa Más primada Ay Dios Ay Dios Mira que si me ha llegado Alguna propuesta indecorosa Mira me han llegado Bastantes Y han sido muchas Pero Siempre también hay que saber Poner límite también Con esas cosas Como bien lo dicen Y no Pues si han habido algunas ¿Has negado algunas Pero has ocurrido algo Todas Todas las he negado Todas ¿No te ha pasado Todas las he negado Pero no has Hombres No me ha llegado Un regalo carísimo De quien viene De quien viene No hombre Eso ya es mucho decir Eso ya es mucho Revelar Alguno que otro Pero Nada Oye es que dicen Que todo tiene su precio ¿Ah si? No me voy a poner en esa No voy a responder No voy a responder eso Quiero también platicarles Ya que están Están todos aquí reunidos Y ya saben El placer Que siempre me da verlos El 10 de septiembre El 10 de septiembre Se estrena una serie Llamada Reliquias Oscuras En la cual Tuve el orgullo Y el placer De poder interpretar Un personaje Es una gran sorpresa La verdad Y el personaje requirió Algún tipo de cambio físico De mi parte Pero ya estamos en recuperación Y sobre todo Para el show Para estar el show Ahora sí que Al 100% Pero Reliquias Oscuras Se estrena Ahí Se estrena El 10 de septiembre Así es Un poquito sí Amigos Un poquito sí Esa es buena Mira Esa para que veas Esa es muy buena pregunta Y a este show Están todos Y todas invitadas Todo el mundo Está invitado Mario Sierra Está invitado Por supuesto Que están invitados Todos están invitados ¿Has tenido contacto Con él Después del escándalo Del gato? Es un amigo mío Claro que sí Es un gran amigo mío La relación Pero ya no tengo nada más Que decir acerca de eso Después del escándalo No No voy a comentar Acerca de eso Exactamente No voy a comentar Pero sí es un gran amigo mío Oye Hay que por tu corazón No muestra Y hay novia por ahí Hay que Se llama Juliet La nueva Oigan ¿Cómo es posible? Muchachos Por favor Venimos a hablar del show Por favor Venimos a hablar de Bandidos Experience ¿Pero tienes pareja o no? ¿Tienes pareja o no? Ahorita Ahorita no tengo pareja Ahorita estoy solito Pero estoy muy contentito Ahora sí que Solo pero contento Muy contento ¿No hay quien se encele Porque te desnudes en el escenario? Bueno Soltero Este Por decisión Por supuesto Por decisión Un gran truco del show Estoy contento Estoy feliz nena ¿Qué puedo decirte? Estoy contento Estoy muy feliz La verdad Muchas gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias chicos Una pregunta Gracias 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 por ver el video.